José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, falleció el 21 de octubre de 1886. Fue un militar, periodista, poeta y político argentino. José Rafael Hernández fundó un museo al cual quiso colocarle su nombre. Tras iniciarse como militar en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires y desarrolló una intensa actividad periodística enfrentando el predominio de la ciudad de Buenos Aires en la organización de su país. En una época de gran agitación política sostuvo que las provincias no debían permanecer ligadas al gobierno de Buenos Aires. Participó en una de las últimas rebeliones federales dirigida por Ricardo López Jordán, cuyo primer intento de acción finalizó en 1871. Después de esa revolución continuó siendo durante un tiempo revolucionario, con el tiempo se distanció de él. Libros de José Rafael Hernández Prácticamente frente a la Casa del Gobierno en Buenos Aires, José Rafael Hernández comenzó a escribir algunos poemas de amor. Sin interrumpir su trabajo, escribió a continuación en un papel de estraza los siete cantos y medio que aún perduran en la primera edición. El Martín Fierro fue uno de los libros más fascinantes de José Rafael Hernández. El 28 de noviembre de 1872, el diario La República inició la publicación por entregas del poema de José Rafael Hernández, que se completó al poco tiempo. En diciembre de ese año, el Martín Fierro apareció en formato como el mejor de sus libros. El cual participó en una de las revoluciones federales. Su vida familiar. En Panamá contrajo matrimonio con Carolina González del Solar, con quien tuvo ocho hijos. En 1878 se sostenía económicamente por medio de compras y ventas. Él trabajó en un negocio denominado la librería de plata. Posteriormente, desempeñó los cargos de diputado y senador de la provincia de Buenos Aires, ocupando el último cargo defendiendo la Federación de Buenos Aires. José Rafael Hernández falleció el jueves 21 de octubre de 1886 en Quinta de Belgrano, a causa de una afectación cardíaca. Una miocarditis que derivó el ataque cardíaco. Sus últimas palabras fueron Buenos Aires, Buenos Aires. En la época que residió en Parana, Hernández publicó en el Diario Nacional Argentino. Este periódico salió a la calle el 3 de diciembre de 1852 en Parana. Circulaba los jueves y domingos, con un formato de 48 centímetros por 31 de ancho, a cuatro columnas aumentaba a 57 centímetros de alto. Cuando el libro ya había sido reeditado, gran cantidad de veces se publicó la continuación de la obra llamada Martín Fierro, de José Rafael Hernández Puey Redón. Gracias. 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 Gracias.